hola soy edwin castro el creador de aprended.net quiero contarte que ya habilitamos la función de miembros del canal es el botón que encontrarás acá abajo al lado del suscribirse dice unirse con la cual es un sistema de membresías que tiene youtube para los creadores de contenido en la cual podrás voluntariamente apoyarnos económicamente para que continuemos compartiéndote contenido de calidad y de aprendizaje para ti te cuento que tenemos tres niveles de membresía primero es el programador junior con el cual podrás tener el beneficio de recibir una mención mensual en un vídeo exclusivo para ti mi agradecimiento personal en mis vídeos en la pestaña comunidad y tu apoyo será vital importancia para que este canal continúe funcionando tenemos el siguiente nivel que es el programador senior en este tendrás acceso a grabaciones de clases en vivo que se han hecho para estudiantes de nuestros cursos y también realizamos clases en vivo para las personas que compran nuestros programas de formación aunque tú no los hayas comprado podrás tener acceso a esta clase en vivo y el nivel 3 que es el programador del cual podrás escoger alguno de los cursos que tenemos en aprende.net o los cursos que recomendamos en nuestro sistema de afiliación de marketing de afiliados o incluso podrás tener una clase en vivo conmigo directamente por zoom estas membresías no son obligatorias simplemente es en el caso de que desees apoyarnos para continuar creciendo este canal que de esta forma cada día te pueda traer más y nuevo contenido que sé que te va a ayudar si no puedes hacerlo no pasa nada con que veas todos mis vídeos dejes tu comentario tu like con eso para mí ya es suficiente así que si decides hacer parte de los miembros del canal te doy la bienvenida y nos vemos en una próxima ocasión para continuar programando